Entonces, en esta casa hay muchas almas en cada habitación. Pero tengo que bajar corriendo, podemos seguir charlando luego, ¿eh? O si lo prefiere, puede bajar conmigo. Hay té y pastas hechas en casa. Richard, no puedes desaparecer constantemente sin decir nada, no puedes... ¿Buglovers? Buenos días. No, no vendemos libros.